Este simulacro que se llevó a cabo a nivel nacional, 8 millones de peruanos participaron. Claro, no es el número que se esperaba, hubiese sido ideal que fueran más personas, pero lo cierto es que creo que hubo bastante compromiso. Vamos a ver en un rato cómo reaccionaron los pobladores en diferentes provincias del Perú, pero aquí en Lima Capital a mí me agarró justo en un momento donde estaba dirigiéndome a la radio y claro, los autos también se detenían, había policías que detenían el tránsito, luego veía, por ejemplo, a trabajadores de algún edificio, de una construcción, obreros, que salían, caminaban hacia el parque que estaba frente a su lugar de trabajo, de la obra, y se colocaban todos alrededor de otro grupo para protegerse y para mantenerse a buen recaudo luego del supuesto sismo de este simulacro que fue de 8.5. ¿Cuántas muertes se habrían registrado ante una situación real de esta naturaleza? 32.000 en todo el país. Esto sin contar los daños materiales y las otras afectaciones que obviamente genera un movimiento telúrico de esta naturaleza. El simulacro de hoy a continuación. Gran cantidad de personas que trabajan en las oficinas del centro cívico salen siendo dirigidos por las brigadas de INDESI. Se practicó la evacuación de peatones con las manos en la cabeza y rescate de heridos desde lo más alto de los edificios encercado de Lima, como parte del simulacro nacional de sismo y tsunami. Van bajando a esta persona que se encontraba atrapada en el quinto piso de este edificio. Lo bajan lentamente a través de este sistema de cuerdas. Palacio de Justicia, la parte superior. Hay un amago de incendio en estos momentos. Una emergencia. En las calles de Lima el tránsito se paralizó, incluido el servicio del Metropolitano, como puede verse en estas imágenes captadas por un conductor en la vía expresa. Luego que se registraran varios movimientos sísmicos en diferentes partes del país, resalta la participación masiva de la ciudadanía en este simulacro, pero también hubo una minoría que fue indiferente. Estamos en pleno simulacro, sin embargo, hay personas en el segundo nivel que no se han movido, siguen ahí, no bajan. En el Parque Neptuno se instalaron carpas para atender a los heridos. De acuerdo al balance realizado por el alcalde de Lima, un sismo de grado 8.5 podría dejar como saldo más de 32.000 personas fallecidas y más de 218.000 heridos en la capital. El distrito, que podría ser el más afectado por el tipo de suelo, sería San Juan del Urigancho. San Juan de Miraflores, que le sigue en orden. Después tenemos Villa El Salvador. La escuela naval, ubicada en la punta del Callao, abrió sus puertas como zona segura. Aquí podrán refugiarse 3.000 personas. En los techos de sus edificios, en caso de un tsunami. Al simulacro, se sumaron universidades y colegios, como la institución educativa Ricardo Palma de Surquillo, donde estuvo presente el premier Salvador del Solar y la ministra de Educación, Flor Pablo. En Latina, también nos sumamos a este simulacro de forma ordenada. Incluso las conductoras del programa Mujeres al Mando salieron del set sin dejar de transmitir en vivo, guardando la calma como ameritan estos eventos.